Al dirigirme a mis compatriotas, quiero expresarles que mido la responsabilidad del honor insigne de ser el candidato a la presidencia de la Nación, de la Unión Cívica Radical y de la Unión Democrática. Sólo la democracia lealmente practicada puede asegurarles el bienestar a que tienen derecho. La justicia social es planta de raíces mezquinas, allí donde no impera la libertad de reunión, la libertad de sufragio, la libertad de pensamiento, como lo demuestran los últimos ensayos del totalitarismo cuyos propulsores halagaban a las clases trabajadoras con el espejismo de imaginario paraís. Compatriotas, concito a trabajar por la restauración institucional de la República al grito sagrado que viva la patria.